Ya me alejé de las torres venecianas, ya quedan ahí al fondo. Ahora lo que tengo al frente es... ...al lado del rey, el castillo, el monjuí. Poco a poco me iré acercando. Estas son unas fuentes de agua muy bonitas, que en la noche tiran agua con luz. Entonces son muy bonitas. Pues allá al fondo está el palacio. Voy para allá.